Y esta empresa tiene otras políticas que no las entendemos nosotros, que quiere dejar gente. Nosotros ya estamos cansados, hemos hablado con las autoridades, con la municipalidad, hemos puesto conocimiento al intendente, a Lisandro y a Guillermo Marengo, para decirles que nosotros, esta empresa, vamos a tener que hacer algo, tomar alguna medida, y ellos nos van a tener que acompañar porque acá el perjudicado va a ser el usuario. Así que no sé qué es lo que va a hacer la empresa, pero nosotros ya tenemos decidido acá que si no hay una solución al pago, vamos a tomar una medida, una medida de fuerza que sabemos que va a empezar un día, pero no sabemos qué día va a terminar.